El impertinente timbre del teléfono interrumpió la explosión de felicidad del Viril Orson y del hormonado Wells que corrió a contestar el medio de comunicación. ¿Alá? Alá no, Ali. A ver, carajo. Me parece el colmo de la desfachatez proponer como modelo de los músicos nacionales a unos indígenas como los Koyis esos. Esos tipejos solo sirven para rezarle al sol en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Unos indígenas? La sorpresa y la indignación invadieron el cuerpo de Orson y Wells que lanzaban su mirada a punto cincuenta contra esos ratones que se habían atrevido a engañarlos. No sean lentos, pelados. Maduren. Ese man debe ser un terri... ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sigue. Ya. No sean lentos, pelados. Maduren. Ese man debe ser un terrorista de Lopus Dei, Koyikautos, una banda de cyberpunk. Una banda de guerra. Eso es lo que es. ¿Qué diablos es eso del cyberpunk? Una combinación de máquinas con eructos no puede ser música. No. Además, ¿cómo así que covers? Un grupo criollo no tiene derecho a ser covers. ¿Para qué? Eso se lo dejamos a los gringos. Por si fuera poco, ¿qué es eso del personal Jesus? Si Jesus no es una persona, Jesus es... Uy, por un momento este pelafustán logró engañarnos, pero cuando dijo que los covers eran solo para gringos, comencé a sospechar de él y finalmente cuando dijo que Jesus no era una persona confirmé que era un farsante. Porque, mira, yo tengo un amigo que se llama Jesus, vive en el barrio Belén y me ama porque yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. ¿Sí? ¿Quién es? Su nombre es Jesus. Jesus es personal. Personal Jesus. Ahí está, ahí está. Me ha dado cuenta. Canción clásica, además. Además, esto, pues, la han barrado muchísimo en este texto, pero no importa, voy a seguir. No, 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 porque tú sabes que este es el mismo que nos dijo que Doctor Carápula no se había graduado. No se había graduado, es el mismo, es el mismo villano del primer capítulo. Además, es nuestro mortal enemigo. Y tenemos que estar, sí, en guardia contra él porque algo me dice que hará todo lo imposible para enredarnos y no hacer que encontremos la ruta del éxito. Exactamente. Muchas gracias por salvarme. No, salva a tu mundo. Bueno, amigos de Ratón Pérez, vamos entonces por Coyicabuto. ¡Vamos! Después de dejar a los ratones, Orson y Wells detuvieron su Porsche en el exclusivo barrio de Coyicabuto. Se bajaron, dieron dos pasos, timbraron, esperaron 23 segundos y luego, con pinturas de guerra, apareció el bajista de Coyicabuto. Buenas, buenas. Creemos que ustedes son los elegidos, pero antes tenemos que hacerles unas preguntas, pues, para estar seguros, obviamente. ¿Elegidos? ¿Por qué? ¿Ustedes quiénes son? La natural desconfianza de los habitantes del país sub-30 se manifestaba otra vez en el bajista de los Coyicabuto. Pero después de que Orson y Wells le contaron quiénes eran y por qué lo necesitaban, el bajista y sus secuaces se mostraron dispuestos a ayudarles mientras tomaban una bebida energizante que Wells saboreó con sus abultados labios mientras se disponía a hablar. Muchachos, no lo vayan a tomar a mal, pero debemos hacerles unas preguntas para estar seguros que ustedes son los indicados. La primera pregunta es, ¿a qué tribu pertenecen ustedes? Nosotros somos de una pequeña y especial tribu del rock. Somos pertenecientes al cybercore o metal industrial. La segunda pregunta es, ¿quiénes son sus hermanitos menores? Bueno, nuestros hermanitos menores son todas las bandas que arrancan a ser industrial en Colombia. Una tercera pregunta muy compleja, ¿las mujeres de máquina o las mujeres de carne y hueso? Mmm, todas tienen su atractivo. ¿Cómo se llaman ustedes? Además, cuéntenme qué marca de maquillaje usan ustedes o si tienen pintura de guerra, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros somos cinco los ejecutantes. Básicamente Z en los beats de batería, está el mono con su afilada guitarra, la voz cantante en manos de Cartridge, está todo el mensaje ahí. Está Gio, el último sobreviviente de la última guerra termonuclear, quien les habla a la máquina experimental de destrucción, Edu. La última respuesta no dejaba duda. Orson miró fijamente a Wells, que también lo hizo. Todo comprobaba que efectivamente estaban frente a la banda indicada, de modo que había llegado el momento definitivo, la hora de revelar el gran enigma. La última pregunta es, ¿cuál es la clave para que una banda sobreviva? El sonido de una mosca profanó el tensionante silencio que provocó la pregunta de Orson. Había llegado el momento definitivo, la angustia hacía correr la base de las pinturas de guerra de los Koji. ¿Tendrían ellos la respuesta? ¿Podrían dar la esperada clave? Pues la clave básicamente es esta. Piensen en grande, eso los llevará a donde quieran ir. No puede ser, consiguieron la segunda clave, pero no podrían descubrir una más, lo juro, o dejará llamarme Michael Jackson. Gracias a los Koji Kauto, el apuesto y perseverante Orson y el gigantesco Isagas Wells habían descubierto la segunda de las trece claves del éxito musical. Las bandas de Ciudad Radiónica y, por supuesto, del País Sub-30 ya tenían un inicio para comenzar a andar la ruta de la supervivencia y poder vivir de sus canciones. Ahora bien, este drama de vida o muerte todavía está en pañales, pues aún faltan once claves del éxito. ¿Podrán Orson y Wells descubrirlas pese a las artimañas del siniestro Dr. Koshita? ¿Encontrarán las once bandas restantes? Espere esto y mucho más en el siguiente episodio de En Busca del Mapa del Éxito, la historia de los detectives de Radiónica en la Sub-30. Si quieren sobrevivir es mejor que no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!